Bueno, otro programa que considero que va a ser extraordinario. Hoy tenemos simplemente a uno de los cinco podcasters más importantes de España. No sé si el 3, el 1, el 4, eso ya lo dejo a cada cual. Pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Santi Camacho de Dex Días Extraños. Encantado, estoy encantado de estar contigo. Y bueno, no sé si de los más importantes, pero por lo menos sí que de los que más se divierten con su trabajo. Con eso sí que es con lo que siempre me he conformado. Bueno, no solo te diviertes. En las listas estás simplemente entre los podcasts de más audiencia, de la mayor comunidad, porque a veces no tiene por qué coincidir. Puede haber mucho paracaidista y se nota que de entre tus oyentes hay gente muy fiel. Es decir, es una comunidad, como he dicho anteriormente, y eso para mí tiene muchísimo más valor que una cantidad de oyentes que simplemente te escuchan hoy y luego mañana se van a escuchar algo que no tiene nada que ver y que no reinciden en la escucha. Por eso considero, y me parece una cosa objetiva y no subjetiva, que eres uno de los cinco podcasters más grandes de España. Bueno, me gustaría empezar directamente. ¿Cuáles son, en tu opinión, cuáles son, en tu opinión, las tres conspiraciones que te han marcado? Uf, vamos a ver. Esto es como cuando te preguntan si quieres más a papá o a mamá, porque hay muchas. Mira, personalmente, posiblemente las más clásicas, porque me pillaron, fueron, digamoslo así, las que me abrieron los ojos con respecto a que en el mundo hay dos capas de realidad. Una realidad oficial, una realidad que aparece en los libros de historia, una realidad evidente, y luego hay una realidad invisible o más turbia o más oculta. Cuando yo empecé en esto, había una serie de cosas que se consideraban ámbito de la teoría de conspiración y no eran hechos reales. Ahora sí son hechos reales. Uno de ellos, por ejemplo, era el tema del control mental. Cuando descubrí el proyecto MKUltra, el proyecto MKUltra de la CIA, que la CIA estuvo durante décadas invirtiendo cantidades ingentes de dinero, haciendo experimentación sobre seres humanos, experimentación ilegal en técnicas de lavado de cerebro, de control mental, etcétera, etcétera, esto era una paranoia. De hecho, bueno, se hacían películas al respecto, pues eso, aprovechan una trama más o menos de ficción. Y luego, efectivamente, pues empezaron a aflorar los pocos documentos que no se destruyeron, empezó a aflorar información de gente que había participado, empezaron las familias de víctimas a denunciar los hechos, y el público americano, y yo en aquella época también, empezó a descubrir con bastante asombro que su propio gobierno estaba haciendo cosas ilegales, estaba experimentando ilegalmente sobre su propia población, y que, bueno, el cuento no era tan idílico como se lo habían contado. Eso es posiblemente la parte final de un proceso que comenzó con otra de las grandes conspiraciones, que es, obviamente, el asesinato de John Kennedy. El asesinato de John Fitzgerald Kennedy es, yo creo, que un momento clave en la historia norteamericana y en la historia de Occidente a nivel de estado de ánimo. Hasta ese momento, hay un momento de ruptura en ese momento en los propios Estados Unidos. Estados Unidos era uno de los países, ¿cómo definirlo? Mejor socializados del mundo. Un país que iban absolutamente todos a una, que creía en sus instituciones, que creía en sus gobernantes, que creía en el tío Sam en general y todo lo que representaba. Claro, el problema es un problema de disonancia cognitiva absolutamente terrorífico, porque de repente descubre que sus propias instituciones le están intentando vender una cosa que no cuadra con el sentido común, que no cuadra con muchas pruebas, que tiene un montón de flecos, que tiene un montón de casualidades que no se deberían dar, que tiene un montón de puntos turbios. Y, oye, a pesar de lo que suelan creer normalmente los gobernantes, el pueblo no es tonto. Las poblaciones en general no son tontas. Hay una sabiduría popular y una sabiduría colectiva. Y esa sabiduría colectiva se hizo muy consciente de que sus instituciones le estaban engañando. Y entonces empezó un proceso de desafección que, digámoslo así, con el descubrimiento de M.K. Ultra, llegó a su límite racional y luego se ha ido irracionalizando. El proceso de irracionalización comienza, a mi modesto entender, con el 11S, que es posiblemente la tercera, que te diría. El 11S tiene muchos puntos oscuros, pero no tantos como en muchas ocasiones algunos se agarran a la historia y ya directamente dicen, no, es que esto lo volaron con un artefacto nuclear en miniatura y patatín y se hacen unas películas terroríficas. No, a lo mejor sí que hay, por supuesto, que estoy convencido de que hay varias cosas, varias cosas muy turbias, como lo del edificio 7 y su voladura, el edificio 7 del World Trade Center, que, bueno, un edificio no se prepara a una voladura controlada así como de una forma premedida, o sea, como de una forma improvisada, como parece que fue aquello. Es decir, cualquier especialista en demolición de edificios te dirá que una demolición de ese estilo lleva días de planificación y, sin embargo, oye, aquí, pa, 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 que el edificio estaba a punto de caerse, pues, oye, se cayó. Y dices, no, no se ha caído. A este edificio no le ha caído ningún avión, no se ha incendiado, no le ha pasado absolutamente nada y, de repente, se ve como cae perfecto. Hay un montón de historias que no cuadran ahí. Y entonces, justo a partir de ahí, empieza, en el siglo XXI, lo que es el proceso de irracionalización de las teorías de conspiración que ha culminado con toda la historia esta de QAnon, con toda la historia esta del auge del terraplanismo, del auge del antivacunismo, etcétera, etcétera, que ya es, digámoslo así, el sacar los pies del tiesto de esa tendencia. Es decir, la tendencia coge un máximo de nivel, digámoslo así, dentro de los límites de la lógica, del sentido común, de lo aceptable, pero es que ha avanzado, ha avanzado mucho más allá. O sea, sospecho que no de una forma espontánea, sospecho que ha habido gente que le interesa empujar eso en esa dirección y hay un, de los muchos culpables que puede haber, hay un culpable muy evidente, la famosa injerencia rusa en los medios de comunicación y en las redes sociales norteamericanas. Rusia ha estado vendiendo absolutamente cualquier cosa que atente contra la cohesión social, que atente contra las instituciones de los países que considera sus enemigos, que somos Occidente. Entonces, así están las cosas ahora, pero sí, digamos que como etapas de la evolución de la teoría de conspiración me quedaría con desastres. Espero no enrollarme tanto con el resto de las respuestas. Perdón, porque estaba escuchándote y me estaba maravillando. Además, yo soy de la teoría de que lo que es una conspiración y lo que no lo es depende muchas veces de la vanguardia del conocimiento de la época. Por ejemplo, siempre doy el mismo, pero es que considero que es meridiano. En el siglo XIX, el médico austro-húngaro Ignace Semmelweis, probablemente conoces la historia, era alguien que trataba a mujeres embarazadas y se dio cuenta que el índice de mortalidad entre las mujeres embarazadas de los hospitales de Viena era estratosférico. ¡Estratosférico! Y llegó a la conclusión, disparatada, de que lo que deberían hacer los doctores era lavarse las manos con algún antiséptico, creo que era una solución de ácido trítrico con otro tipo de producto, porque eso había comprobado científicamente como se tienen que hacer las cosas en la práctica, no como escribiendo una tesis doctoral que eso dices que es una comprobación científica pero luego intentas replicar y no lo puedes hacer, como pasa con el 70% de los estudios científicos. Había comprobado que había pasado en algunos lugares del 20 al 0,5 la mortalidad. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo fue la reacción de los médicos de la época? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? Porque claro, ¿cómo podrías explicar a alguien del siglo XIX que no es que hay criaturas microscópicas que van y hay una batalla dentro de los cuerpos donde se decide la vida y la muerte de una persona y tú tienes unos microorganismos que son tus defensas que luchan en esa batalla? Eso sería una conspiranoia en su época. De hecho, él acabó enloquecido, muerto en un pabellón para locos. Otra de las teorías que algún día yo tengo un amigo que me dice que ya veremos en el futuro si la mayor teoría de la conspiración es la física de vanguardia. Pero bueno, ¿tú no crees eso? Que el misterio a veces es... El misterio, como todas las tierras fronterizas, es donde viven los pistoleros. A ver, el misterio en general, no solamente la teoría de conspiración, efectivamente es un terreno... Es un terreno resbaladizo. A mí personalmente siempre me ha molestado y me ha molestado mucho y es una actitud que afortunadamente está en retroceso, pero la actitud de determinados personajes que se autodenominan racionalistas o escépticos y que realmente mira su actitud y es una actitud dogmática nada racionalista y muy poco escéptica. Es decir, oye, las cosas racionalmente no se niegan a priori. Es decir, yo he llegado a escuchar de determinadas personas decir, oye, la telepatía no hay que estudiarla, no se puede estudiar, no hay que estudiarla porque no existe. Dices, bueno, no existe porque se te ha puesto ahí, ahí mismo a ti, porque realmente si no hacemos un estudio, si no hacemos una serie de experimentos al respecto, pues no podemos llegar a conclusiones. No, me negaba directamente que hubiese que hacer los experimentos. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer experimentos si estamos hablando de algo que no existe en absoluto? Claro, ese tipo de actitudes han lastrado el conocimiento sobre muchas cosas, muchas cosas que podríamos denominar paranormales o que podríamos denominar poco frecuentes. Yo no creo, y eso sí que es un pilar de mi creencia, yo no creo que en el universo haya absolutamente nada sobrenatural. Si está en el universo es natural y si es natural es explicable. Lo que pasa es que hay probablemente un montón de cosas que exceden nuestra capacidad de explicación actual. Entonces, oye, una vez se describe por lo menos la existencia del fenómeno, haz lo posible por intentar explicarlo, pero no lo entierres, no lo niegues. Un buen ejemplo lo tenemos desde hace muy pocos años con el tema de los ovnis. Como institución o como instituciones, el gobierno de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos han negado, ridiculizado, desinformado y perseguido. Es decir, había gente que se jugaba a la carrera por decir que había visto un ovni o por informar de ello, etcétera, etcétera, dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y de repente, oye, pues ha habido un movimiento en el cual se ha empezado a soltar la mano con respecto a información y ahora podemos decir que los ovnis existen, o sea, que es una realidad oficial, que el Congreso de los Estados Unidos debate no sobre la existencia, eso está ya fuera de el debate. La existencia es un hecho, no es debatible. Que debaten sobre la naturaleza del fenómeno. Bueno, pues me encantaría que cundiese el ejemplo sobre más cosas. Es decir, ¿qué son los ovnis? Pues no lo sé. Puede que sea un fenómeno natural, puede que sean extraterrestres, puede que sea algo que ni nos imaginamos, pero no me niegues el fenómeno. No me niegues el fenómeno porque el fenómeno está ahí. Bueno, pues esa actitud siempre ha atacado, siempre ha estado ahí en los bordes del misterio. De hecho, seguimos teniendo los que nos dedicamos a esto mucho, poco o regular, seguimos teniendo cierto estigma. En mi podcast, por ejemplo, entré a poquísima publicidad y me lo esperaba. ¿Por qué? Porque a los anunciantes no les gustan estos temas. Pero eso pasaba desde los tiempos de Milenio 3. Tú cógete el histórico de Milenio 3, de los 14 años de Milenio 3 y mira cuántas campañas publicitarias había dentro de Milenio 3. creo que se pueden contar con los dedos de una mano en 14 años. Pues oye, es un tema que también da muchas alegrías ese estigma, que quiero decir. Los del misterio, como éramos los locos de la casa, trabajásemos en cadena cero, trabajásemos donde fuese, pero éramos los locos de la casa. A los locos de la casa se les permitía licencias que a un señor que está en la redacción de Internacional o en la redacción de Nacional o en la redacción incluso de Deportes, bueno, a los de Deportes también se les permiten muchas licencias, pero que a un periodista serio no se le toleran, no se le permiten. Entonces, contabas con un grado de libertad, de libertad de hacer cosas, incluso de libertad de opinión, incluso de sacar los pies del tiesto de la línea editorial de tu propio medio, que, oye, también era refrescante. Santi, ¿tú crees en la vida después de la muerte? Aquí estamos en el rango de las creencias. Es decir, yo creo que todos tenemos nuestra religión y no solamente estoy hablando de las religiones mayoritarias. Creo que cada uno tiene en su cabeza, incluso si profesa una religión mayoritaria, si es cristiano o judío o musulmán, luego cada uno tiene en su cabeza su versión. Cada uno tiene su propia adaptación y su propio corpus de creencias. En el mío, en el mío yo siempre he pensado, o al menos desde hace mucho tiempo, que la conciencia es un fenómeno único en el universo. Y luego he visto que ha habido filósofos que han llegado a la misma conclusión y te lo desarrollan y tal. A mí esto se me ocurrió de jovencito cuando empecé a leer los evangelios y no soy cristiano, pero siempre ha sido un texto que me ha inspirado mucho en cuanto a nivel de sabiduría y de cosas realmente profundas que se dicen allí, profundas a muchos niveles, con muchas capas. Claro, cuando Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, claro, en ningún momento afirmó que nosotros no lo fuéramos, más bien lo contrario. Y había un pasaje que es muy interesante que es aquel que dice que todo lo que le hicieras a tu hermano me lo estás haciendo a mí. Claro, ama a tu prójimo como a ti mismo porque eres tú mismo, capullo. Yo creo realmente, a ver, esto es un poco marciano, pero supongo que se puede entender. Yo creo que todos somos reencarnaciones simultáneas del mismo ser. Es decir, creo en la reencarnación pero no en la reencarnación sucesiva, sino que realmente ahora mismo estamos circulando casi 8.000 millones de avatares de la misma cosa por este planeta y realmente eso, pues digámoslo así, que es un pasito más allá casi de creer en la vida después de la muerte. Es un lío de importantes proporciones. Bueno, justamente en los últimos 10 años han dado un giro y viene justamente desde la física, no viene desde la religión, donde la propia física a raíz de sí que puso a rodar la pelota el filósofo Nick Bostrom, pero desde luego gente como Vladko Vedral de la Universidad de Oxford también, físico-teórico, que empiezan a preguntarse si la base de la realidad no es lo material, si la base de la realidad es la información. Y eso cambia completamente el prisma. lo cambia por completo. Si la base de la realidad no es una partícula, no es la función de onda, sea lo que sea la función de onda que es el universo, que es una misma cosa, si eso no es un ladrillo, pequeñísimos ladrillos, sino que son pequeñísimos, permitidme la licencia, píxeles, si eso que de lo que está hablando la física de vanguardia es el camino por el que vamos a encontrar la verdad, entonces el siglo XIX y sobre todo el siglo XX van a ser vistos como la época de la descreencia, si existe la palabra, de el error por la falta de incertidumbre, el haber asumido que tienes la total seguridad de que no hay nada que no puedas llegar a conocer, que se ha acabado justamente uno de tus temas fantásticos, el misterio, se terminó, ¿no tienes la sensación de que estábamos llegando a un punto de que el misterio acabó y quien pregunte que hay un misterio es un loco, es alguien que ha tomado drogas? No, fíjate, yo pienso justo lo contrario, tú imagínate un círculo, ¿de acuerdo? Hay un círculo y dentro de ese círculo está todo lo que sabemos y fuera de ese círculo está todo lo que ignoramos. Ahora vamos a ensancharlo como un globo, o sea, vamos a expandirlo. ¿Qué sucede? Sí, el círculo tiene cada vez más cosas dentro, pero la línea de contacto con lo que no conocemos, la línea de contacto con lo de fuera cada vez es más grande, la frontera cada vez es más enorme. ¿Conocerlo todo? No, no vamos a conocerlo todo nunca, es más, no tenemos capacidad de conocerlo todo, no tenemos, el universo puede conocerse a sí mismo a través de un cerebro humano personalmente creo que no, puedes tener un modelo más o menos detallado, más o menos resumido, pero todo, todo no se puede conocer. Yo personalmente creo que en ese sentido vivimos en una época fascinante, a pesar de que en muchas ocasiones y sobre todo desde el Renacimiento hasta nuestros días, mucha gente, pues mucha gente imbuida de esa arrogancia a la que te hablaba antes, mucha gente tenía la sensación de que ya lo sabía todo. A eso me he referido. Ha habido gente en el siglo XVIII que ya está, ya lo tenemos, la gravedad, la física newtoniana, lo explica todo. Ha habido gente en el siglo XIX que te acuerdo de lo mismo y en el siglo XX y la seguirá habiendo en el siglo XXI, pero realmente todos se equivocan y todos se equivocan en un aspecto fundamental de la ciencia. Las teorías científicas y el conocimiento científico no es absoluto, tiene fecha de caducidad, tiene fecha de caducidad hasta que llega alguien y descubre algo más. Las grandes teorías científicas son aproximaciones a la realidad y dentro de 10, de 20, de 100, de 200 años, alguien hará una aproximación mejor. Entonces, no tengo ningún miedo a que el peligre y el misterio en sí mismo porque creo que es algo perenne que todo lo contrario que el conocimiento lo que hace es hacernos más conscientes de las cosas que ignoramos y cuanto más conocimiento tienes más consciente aún y más preguntas nuevas te haces. Es que a veces está la sensación de que cuando la vida empieza a repartir cartas cada vez hay más en la baraja, cada vez te van cayendo más cartas que no sabes qué significan. Oye, esto tendría que ser corazones, diamantes, tréboles y picas pero me sale aquí un... ¿esto qué es? ¿un octógono? ¿Cómo lo interpreto? Me gustaría preguntarte además... Me gustaría preguntarte por otro tema que yo la primera vez que leí sobre ello en España no me lo podía creer. ¿Sabes? Esas cosas que empiezan a mezclar lo inaudito con la hilaridad. El satanismo en España. Hay que decir y esto no es conspiranoia, esto creo que hay pruebas al respecto, los servicios secretos españoles estuvieron investigando a un famoso empresario español porque se quería saber, porque había había supuestas filtraciones o rumores de que pertenecía a una organización satanista española hasta el punto de que se infiltraron en la organización, se preguntó al presidente de la organización satanista que hay organizaciones satanistas, es que podéis buscarlo por internet, esto no son secretos. Otra cosa es que el satanismo sea lo que maneja a Jeff Bezos y controla Amazon. Pero que existen organizaciones satanistas es un hecho. ¿Tú qué opinas del satanismo en el mundo? A ver, esto lo conozco bien desde hace muchísimos años porque trabajando en la revista Enigmas con Jiménez del Oso me pasó una cosa fascinante. Estaba yo en mi mesa de redacción era el redactor jefe y suena el teléfono Santiago Camacho soy el presidente de la iglesia de Satán. Es tanto gusto, oiga, ya me contará usted qué se le ofrece. No, mire, es que he visto en su revista un artículo de un colaborador suyo que da una imagen muy alarmista y muy distorsionada de nuestra organización y yo le invito a que venga a Barcelona concretamente a ver con sus propios ojos quiénes somos, hablar con nosotros. Pues vale, para allá que me fui. Y pasé un par de días con los altos gerifaltes de la iglesia de Satán, del templo de Sed y de alguna más y de alguna logia luciferina que había por ahí y tal que me hacía mucha gracia porque en las logias masónicas hay una espada ritual y estos lo tenían de plástico lo cual me dio cierta ternura, ¿no? Dije, jolín, yo qué sé, aunque sea de la que sobró de la boda de alguien de cortar el pastel está algo un poquito más digno, ¿no? Pero bueno, en fin, cada uno de esos. Y bueno, pues sí, estuve hablando con ellos, estuve viendo donde hacían sus cositas, estuve llevándome una impresión. Mi impresión, que hay un montón de gente que, de entrada, el satanismo como tal no es un fenómeno único, o sea, no es un fenómeno monolítico. Hay varias formas principales de entender el satanismo. Hay satanistas que se lo creen, o sea, satanistas que se creen que hay un diablo, que el diablo es un ser, que no lo consideran maligno porque normalmente suelen ser luciferinos, es decir, equiparan a la figura de Lucifer con la de Prometeo, alguien que quiere liberar a la humanidad de sus esclavitudes, etcétera, etcétera. Luego hay un satanismo profundamente ateo, es decir, que es el satanismo toca cojones, que le llamo yo, que, por ejemplo, en Estados Unidos ha de estar representado por una organización que se llama el Templo Satánico. Estos son ateos, estos no creen en Lucifer ni nada por el estilo, pero son provocadores, son tocapelotas, son, les gusta mucho la performance, la publicidad, lo utilizan para reivindicar entre otras cosas pues la no, el apartar o el separar la religión del Estado, que se supone que Estados Unidos es un Estado laico, pero no es, no es tan laico, no es tan laico como Francia y ni mucho menos que como España, es decir, en Estados Unidos la religión está en la sopa y estos pues utilizan el satanismo como una forma de denunciar determinadas cosas. Oye, si las sesiones de tal ayuntamiento o de tal parlamento de un Estado se tienen que abrir con una oración, pues yo como otra religión establecida que soy puedo abrirla también con una oración a Satanás y entonces ya se monta el pifostio el pifostio mundial. Entonces el satanismo, el satanismo como, incluso hay un satanismo filosófico, es decir, que está a medias, es decir, no creen en el puro diablo, tampoco están ahí simplemente por tocar las narices, sino que, bueno, se lo plantean como una filosofía, una filosofía en cierto sentido, en cierto sentido pues diferente a la moral cristiana. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto, por ejemplo, a que no creen para nada en lo de poner la otra mejilla, es decir, uno de sus mandamientos trata a los demás como ellos te tratan a ti. Si alguien te trata bien, corrépóndele y si alguien te trata mal, corrépóndele y supéraselo. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero eso sigue siendo un fenómeno minoritario, te quiero decir. Es un, pues oye, es una gente que se dedican cada uno con su mentalidad a estas cosas y que personalmente me parecen muy respetables, salvo, salvo, y eso siempre se ha dado, una pequeñísima minoría de perturbados que se agarran al satanismo como se podían agarrar a cualquier cosa para perpetuar sus males. Es decir, estábamos hablando, por ejemplo, de todo el ambiente del death metal en Escandinavia, que hubo una época que se dedicaban literalmente al terrorismo, se dedicaron a quemar iglesias. Esas iglesias de madera escandinava tan bonitas, pues no veas como lo bien que ardían. Pues oye, ¿eso es satanismo? No, eso es ser un sociópata y ya está. Pero sí, evidentemente ha habido una cierta cantidad de psicópatas y sociópatas que para actuar y hacer sus desmanes se han agarrado al satanismo, insisto, como se podían haber agarrado a otra cosa, al nazismo, como ha pasado también muchas veces, a cualquier edad cristian política o a su odio hacia el sexo opuesto. ¿Y qué opinas de la masonería y los Illuminati? Porque parece aquí, hemos llegado a un punto que parece que la masonería nunca existió, ¿no? Que como se cae en lo contrario es que no ha existido la masonería, ¿no? A ver, señores, la masonería es un hecho, la masonería en determinados momentos históricos ha tenido muchísimo poder, os recomiendo... Os recomiendo buscar el poder en Italia y quiénes pertenecían hasta hace no tanto a la masonería italiana y os... Vamos, más mainstream que Wikipedia debe haber pocas cosas. Os recomiendo que vayáis y lo busquéis ahí. ¿Cuál es tu opinión de la masonería y de su poder? Pues depende del sitio, depende del lugar y depende del momento histórico. En España ha tenido la masonería mucha influencia hasta la guerra civil porque, digámoslo así, la dictadura fue muy dura para la masonería y, bueno, la masonería española a día de hoy pinta menos que la Tomás en los títanos. Eso... Yo tengo algún amigo masón y uno me contaba como anécdota que, claro, ellos tienen... Una de sus obligaciones es dar apoyo, dar soporte a sus hermanos que vienen de otro sitio o que emigran, etcétera, etcétera, pues te presentas en la logia local y, oye, eres un hermano, te tienen que echar un cable. Entonces, este que venía de... Se acababa de instalar en España, venía de, no me acuerdo qué país sudamericano, pues se presenta allí y estos le dijeron, pues, oye, sí, te ayudaremos en lo que podamos, pero tampoco te esperes gran cosa. Y estaba muy decepcionado el hombre, decía, pero ¿qué pasa? Que en España no sois fraternos y tal. No, no, en España tenemos todos los fraternos que quieran, lo que no tenemos es un duro. Pues eso es, eso es, digámoslo así, un resumen muy bueno de la situación de la masonería en España que efectivamente no tiene nada que ver con la masonería norteamericana o con la masonería británica o con la masonería francesa o con la masonería italiana donde sí hay un peso, un peso importante y un soporte social. Aquí también está el estigma. Es decir, en algunos países, en Estados Unidos, en Reino Unido, ser mason en ciertas capas de la sociedad está bien visto. Está bien visto. O sea, no sé, para los masones el declarar si lo son o no abiertamente es cosa suya. No tienes ni obligación de decirlo ni obligación de ocultarlo. En esos países que te digo, pues la gente lleva sus anillos, lleva sus signos de reconocimiento externo o su pino o lo que sea y están muy orgullosos. Aquí, ¿por qué? Pues básicamente porque en esos países sobre todo aunque la masonería es muy transversal en cuanto a la clase social, sí es cierto que en esos países, en las élites, en la gente que tiene dinero, en la gente que tiene, que tiene, que maneja, que maneja el tema, sí es cierto que hay una una gran una gran afiliación a la masonería. Aquí, precisamente, por la historia que te decía, las élites en España más bien todo lo contrario. O sea, si tú te vas por cualquier reunión del IBEX diciendo que eres mason, pues te miran raro porque es normal, porque las élites se han formado aquí durante la dictadura justo en la acera de enfrente, con lo cual todo es muy diferente dependiendo del sitio en el que estés. O sea, un mason norteamericano, un mason británico viven muy bien, un mason español, pues supongo que le tiene que echar mucha vocación al tema porque otra cosa poco saca. ¿Y qué piensas de los Illuminati? Los Illuminati es una cosa tremendamente interesante que a los amasones les gusta poquísimo, que se la recuerden, pero aunque, y a mí me encanta recordársela porque en eso soy como los satanistas estos tocanadices que te decía. A ver, los Illuminati por mucho que se empeñen y eso, los masones han sido los primeros en empeñarse en ello. Decir, no, esto es un mito. No, los Illuminati no han sido un mito. No, no, no han sido. Otra cosa es que han evolucionado una cosa diferente o lo que se cree que son, pero que han existido los Illuminati es un hecho. Es que, perdón. Los Illuminati, cuando Adam Weishaupt funda Los Illuminados de Baviera, funda una cosa con un con una metodología realmente maquiavélica. Es decir, son perfectamente conscientes de que ellos también eran cuatro gatos y también pintaban menos que la Tomás en los títeres en su momento, pero ¿cómo revertimos esa situación? Parasitando a otras organizaciones que sí tienen poder. Parasitando fundamental. ¿Y qué encontraron y dónde encontraron un cuerpo saludable y poderoso que parasitar en la masonería? Claro, los Illuminati se convirtieron, cuando se desbandó la organización original de los Illuminados de Baviera, se convirtieron en parásitos de la masonería. Había gente que estaba en el ajo y gente que no estaba en el ajo porque en realidad era otra sociedad secreta dentro de una sociedad secreta o de una sociedad discreta como les gustaba. También se infiltraron en la iglesia, también se infiltraron sobre todo ¿dónde? En otra organización que tenía unas características muy parecidas, que eran los jesuitas. A los Illuminati les encantaban los jesuitas porque en el fondo su funcionamiento semisecreto, semital, ya me entiendes, muy jerárquico, etcétera, pues se prestaba a ello. Y ahí es donde se les pierde realmente la pista. O sea, sí, evidentemente, por ejemplo, la revolución francesa no fue culpa de la masonería, como se dice, fue culpa de las logias más influidas por los Illuminati que había en la masonería francesa. Y lo mismo, se puede decir, de la independencia norteamericana. Claro, yo me acuerdo que precisamente debatiendo en Cuarto Milenio con este amigo mío mason sobre el tema, decía delante de las cámaras, no, es que es metafísicamente imposible que en una logia masónica se conspire. Digo, macho, ¿qué me estás contando? Si hubiese sido metafísicamente imposible es que nosotros tendríamos todavía el Imperio Español y Washington sería una provincia del Reino Unido. O sea, vamos a conocer la historia. La independencia de las colonias españolas es impulsada por las logias masónicas locales de los indianos, de los criollos y la independencia norteamericana tres cuartos de lo mismo. Entonces, ¿eso sucedía dentro de la propia masonería como tal? Yo creo que no. O sea, yo creo honradamente eso que había un corpus, o sea, un parásito infiltrado ahí que se dedicaba a estas cosas. Y ahí es más o menos donde se le pierde la pista abiertamente. Luego ya a partir de ahí hay indicios, pero los indicios es lo que son. Son indicios si no pruebas. Hemos hablado de los Illuminati, de los Illuminados de Baviera, de cómo va evolucionando. Supuestamente, parece que la... Bueno, parece. La organización acabó siendo eliminada, acabaron infiltrándose en otras logias. Hemos hablado, como he dicho, de los masones, hasta de las organizaciones satanistas y has comentado o he entendido que no consideras que en España, a diferencia de en otros países, estas organizaciones supuestamente secretas tengan demasiado poder. Pero te voy a preguntar por otra, que para muchos sí que es de las organizaciones que en España controla enormes cantidades de lo que de verdad es la fuerza de un país y del idioma internacional, el idioma que se habla en todos los lugares, que no es el inglés y que es el dinero. ¿Qué piensas del Opus Dei? Es que sabía que cuando has empezado a plantear la pregunta sabía que me ibas a preguntar. Pues, precisamente, precisamente el Opus Dei, ese nicho de poder oculto, ese que dejó libre después de la guerra, la masonería, lo ocupó en España. Eso ha sido así. Eso es muy evidente desde la época de los gobiernos tecnócratas de Franco, que prácticamente todos los ministros eran miembros del Opus Dei. Ahora ese poder oculto lo tienen compartido. Sigue siendo la madre del cordero, pero también les han salido competidores, están los legionarios de Cristo, está el yunque, sobre todo, que ahora mismo sí que funciona literalmente como una sociedad secreta, pero tradicionalmente, efectivamente, en España han ocupado ese puesto. Fíjate, a mí me intentaron captar dos veces, curiosamente, siendo una persona que no soy nada religiosa. A mí también, perdón. Algún día os contaré cómo me intentaron captar. Perdona, yo trabajé un tiempo con un personaje muy, para un personaje muy importante del Opus Dei, que tenía un negocio en Madrid que no era suyo, que era un negocio de la obra, y yo era becario y estaba estudiando y tal, y en aquella época pues, vamos, me ofreció el oro y el moro. Concretamente, entrar a trabajar en una importante agencia de publicidad que no voy a nombrar, pues no eso, en una importante agencia de publicidad que al parecer era todo el personal o todo el personal directivo eran del Opus Dei y tal, y yo le dije muy amablemente, le dije, oye, mira, Dios en su infinita sabiduría reparte la fe a quien considera oportuno y a mí no me lo ha considerado oportuno y sería muy hipócrita entrar en una organización así sin tener fe y que de puta madre, claro, pero sí, anécdota personal que no sé cuento de qué viene, pero sí que efectivamente ese papel, pero sí, mira, sí viene a cuento de algo. Ellos tenían los medios para captar talento, para captar recursos, para captar capital y se hicieron con medios de comunicación, sobre todo en la época en que la prensa, la prensa escrita, las revistas sobre todo tenían una grandísima influencia y con empresas que funcionaban muy bien y todo eso al final terminaba canalizando una serie de recursos a opciones políticas que también iban en consonancia con sus intereses o con su ideología. Así que sí, digámoslo así, que podríamos decir que igual que el Opus Dei en Estados Unidos, el Opus Dei en Estados Unidos sería el equivalente a la masonería en España y viceversa, el Opus Dei en España sería el equivalente a la masonería en Estados Unidos. ¿Tú crees que el Opus Dei continúa teniendo tanto poder como tenía, por ejemplo, en los años 70 en España o no? No, primero porque ha perdido mucho apoyo desde el propio Vaticano y eso es así y más con este último Papa. Segundo, por eso que te decía de que hay alternativas y además alternativas durante mucho tiempo fueron los legionarios de Cristo, los legionarios con el escándalo, con los escándalos sexuales de su fundador, pues tuvieron una época de capa caída y ahora lo que lo peta es el yunque y el yunque pues... ¿Qué es el yunque? ¿Nos puedes explicar qué es el yunque? El yunque es una... Literalmente es una sociedad secreta, es decir, es un... Tiene sus ritos de iniciación, sus juramentos, etcétera, etcétera. Son ultracatólicos, son muy, 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 muy militantes y sobre todo tienen una actividad una actividad social y política importante, es decir, el yunque siempre se ha dicho que estaba detrás de organizaciones como ACEOIR o que la infiltración del yunque en partidos como VOX es bastante importante. Entonces, digámoslo así, tenor de la pregunta que me hacías, ahora mismo al Opus Dei le están comiendo la merienda, le están comiendo la merienda por la derecha, además. Bueno, me gustaría preguntarte aquí por alguno de los grandes periodistas, comunicadores, ya no sabría qué adjetivo utilizar o calificativo más que adjetivo. has trabajado con Jiménez del Oso, bueno, ¿cuál es tu recuerdo de Jiménez del Oso? Pues, un recuerdo muy grato y realmente entrañable, pero no fue un amigo más que un jefe, además uno de esos amigos que en momentos difíciles que los pasé dan la talla y te echan un cable y se portan y te demuestran. Entonces, pues no puedo más que tener palabras de auténtico de auténtica veneración hacia esa persona que nos dejó muy pronto y que yo tuve el privilegio de conocer, siempre lo digo y a lo mejor quien me haya escuchado hablar otra vez dice ya está el pesado este, pero tuve el privilegio de conocer a la persona y no al personaje. Cuando todos los que estamos de cara al público en los medios de comunicación es muy normal que nos constituyamos un personaje que tengamos un personaje el de Fernando era muy marcado era el señor serio ligeramente sombrío etcétera, etcétera que uy que miedo doy ¿no? En Fernando la persona era tan diferente del personaje contrastaban tanto que 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 era una aventura auténtica conocerle era era un tipo muy 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 inteligente de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida con un humor con un sentido del humor completamente a flor de piel que le brotaba vamos hacía falta nada rozarle un poquito para que para que saltase un humor también muy inteligente muy muy socarrón y luego era era un niño grandote era un tío que no había perdido la ilusión por por las pequeñas cosas que se entusiasmaba con cualquier novedad se entusiasmaba genuinamente era era una persona de la que aprender mucho por supuesto tenía como todos los seres humanos tenía tenía sus defectos y eso le engrandecía le engrandecía más desde el punto de vista de que le humanizaba o sea sí tenía algún defectillo que no me parece por qué citar ahora pero que que dices pues es lógico o sea si es que si es que es una persona y y yo yo no soy muy de llorar las cosas como son no me las quiero dar de duro pero de las pocas veces que que pasada mi niñez he llorado en mi vida fue fue en el en el funeral de de Fernando bueno miento no fue en el funeral eh fuimos y yo acabé con pues esas razones yo no conduzco entonces el esto fue en entre descantos y que está apartado de Madrid y y entonces le dije a Javier Sierra que es buen amigo le dije oye llévame llévame de vuelta a Madrid si no te importa y tal y terminamos merendando o comiendo no me acuerdo a qué hora fue en en un beach en en una cafetería y y nada estábamos allí hablando y y según estábamos hablando me me caí con todo el equipo o sea una llorera incontrolable y y ya te digo o sea perderle ha sido de de las pocas cosas que que me han puesto en esa tesitura en mi vida él hablaba mucho de misterios desde las pirámides a fantasmas eh ¿tú crees en los fantasmas? sí o sea vamos a ver no tengo ni puñetera idea de lo que son ¿de acuerdo? o sea no creo que sean señores y señoras fallecidos que vengan a tirarme del pelo con una sábana ¿no? con una sábana y con una una bola de hierro arrastrando pudiera ser pero no o sea lo acepto como hipótesis pero pero ya está sí o sea creo yo no bueno qué tontería sí que una vez vi una cosa rarísima pero pero te quiero decir es por acumulación de testimonios es decir que tengan una realidad física independientemente del del observador no te lo sabría decir si hay fotografías de fantasmas si hay cosas muy controvertidas y tal vale te lo puedo aceptar que existen sí no sé si solamente en la mente del observador o tienen una existencia aparte pero que la acumulación de testimonios al respecto es importante y algunos de ellos bastante inexplicables sí claro insisto no me puedo quedar con una hipótesis no puedo decir no es que son los espíritus de los muertos que vienen y tal y te cuentan y te dicen vale o no pero pero en el fenómeno sí es lo que hablábamos antes justo es decir yo no niego el fenómeno es más a mí yo no solo no lo niego sino que el corpus de evidencias me dice que el fenómeno existe no sé su naturaleza vamos a estudiarla es decir vamos a ver si es algo primero si es algo que tiene una existencia fuera de la mente del observador o no es decir si tiene una existencia objetiva si tiene si es subjetivo vamos a ver si es algo que tiene tal o cual naturaleza es decir que lo genera la mente o la mente actúa como catalizador de un fenómeno externo si es exterior pues vamos pero ya te digo sí en el fenómeno sí creo claro tú justamente hemos hecho referencia ahora a Jiménez del Oso que es uno de los titanes de la comunicación en España yo creo que es historia la comunicación más allá de lo que pueda pensar cada cual es como discutir te puede gustar más o menos Rembrandt o Rubens son historia la aventura es un hecho pero es que has pasado por año cero has pasado por la cadena ser has pasado por cuatro la cadena de televisión y has dado una vuelta hasta empezar a ser tu propio jefe ¿cómo transformas? supongo que te lo han preguntado muchas veces estoy convencido te habrán preguntado de cómo alguien que ha trabajado con esos gigantes de la comunicación que ha estado en los medios más importantes de España ¿cómo decides dejarlo todo y dedicarte al podcasting? pues lo decido por vamos a ver porque creía eso sí que fue fue una corazón nada mira yo llego al podcasting antes de dejarlo todo y dedicarme al podcasting llego al podcasting por pura coña por pura casualidad un día pues me encontraba más o menos aburrido era 2 de mayo el pleno puente aquí en Madrid y no habíamos no habíamos salido nos habíamos quedado en Madrid pues voy a hacer un podcast se acababa se acababa de terminar o hacía poco que había terminado Milenio 3 a mí lo que siempre me ha gustado es el micro y bueno pues como lo echaba de menos digo pues y por el tema de la música pues tenía un estudio medio montado en casa dije pues vamos a aprovechar estos medios y hacer un podcast horroroso o sea de una poca vergüenza inenarrable por mi parte pero bueno el caso es que lo colgué y siempre lo digo me encontré con una cosa maravillosa lo colgué en iVoox precisamente le di algo lo comenté en mis redes sociales y al poco rato no duraba mucho ese primer intento duraba 11 o 13 minutos o sea se escuchaba enseguida pero pasada media hora empezaron a caer mensajes y la inmensa mayoría de los mensajes tenían solamente una palabra y era gracias eso era inédito en mi carrera yo llevaba 25 años de profesión escrita radio televisión y a mí nadie me había dado las gracias por nada y de repente había un montón de gente que me estaba dando las gracias y eso me empezó a enamorar del medio y luego pues bueno mi etapa en cuarto milenio consideré que se estaba cerrando que era un fin de ciclo el podcast ya estaba muy rodado llevaba un año y medio y ya pues tenía suscriptores tenía audiencia ya había evolucionado también el formato ya empezaba a parecerse bastante más al podcast actual al día de este año actual y se me ocurrió aproveché un final de temporada una serie de circunstancias y dije mira hasta aquí hemos llegado y me lancé a la piscina absolutamente sin saber si había agua o no yo sabía que quería hacer algo distinto pensaba que esto podría salir bien y si no salía bien había un plan B y además lo tenía hablado con mi mujer oye mira yo voy a hacer esta locura si no sale bien cogemos nuestros ahorros nos vamos a vivir a Tenerife y montamos una heladería que es un negocio que está muy bonito y oye qué gran heladero se ha perdido Tenerife a costa de eso pero pero no fue mira fíjate y eso sí que es sí que es paranormal llámalo intuición cuando tomé esa decisión sentí algo que no había sentido en mi vida una certeza o sea en el fondo pues porque soy una persona precavida y porque había que tener efectivamente un plan de reserva pero en el fondo tenía una certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto y de que iba a salir bien y además lo comentaba decía pero esto es una locura no tengo ningún ningún elemento objetivo para decir esto para y era una certeza fanática o sea como del que tiene una aparición religiosa y dices pero ¿de dónde me brota a mí esto? no tenía ni idea y sin embargo sí en esa ocasión estuve acertado eso son eso forma parte de esos que yo los llamo pequeños milagros cotidianos o pequeños fenómenos paranormales cotidianos que le pasan a todo el mundo que son tan comunes que muchas veces pasan desapercibidos y y que sin embargo pues tampoco es que tengan una explicación una explicación científica y esa esa certeza absoluta a mí de dónde de dónde me nació pues no tengo ni idea pero pero el caso es que bueno a lo mejor no estaríamos hablando de esto es más no estaríamos hablando si esa certeza hubiese estado equivocada que también eso es otra posibilidad pero a mí hay algo que me llama mucho la atención de los medios actuales y por los medios ni siquiera hablo de un periódico una revista hablo incluso de la creación en general de contenido de la música del cine etc se está perdiendo diría que no sólo el soporte físico sino que se está perdiendo también el intermediario y esto es algo me parece completamente incuestionable que a día de hoy esos concursos musicales en el que el premio era grabar un disco me parecieron unas cosas más absurdas que he visto en mi vida ¿a quién le interesa que le graben un disco? que lo ofrecían hasta hace no tanto ¿qué premios es ese que te ofrezcan grabar un disco? perdón yo y probablemente tú un castigo claro un castigo esto es un castigo Dios mío ¿qué haces con un disco? lo primero el otro día voy a contaros me regalaron un CD digo esto no te lo escucho ahora ¿dónde escucho un CD? no lo puedo escuchar en ningún sitio ¿qué me tengo que comprar un reproductor? ¿tengo que ir al rastro? ¿tengo que robar en algún sitio? ¿en un coche de estos viejos con antena? ¿un CD? ¿qué hago? pero bueno la cuestión es es la siguiente yo conozco mucha gente en los medios de comunicación evidentemente no estrellas tú conocerás 50 veces más personas que yo y sus condiciones laborales no son precisamente buenas dejémoslo así no son precisamente buenas además con mucha presión además bastante desagradecido el trabajo y ya como te vayas a lo que se llaman colaboraciones en las que supuestamente te hacen el favor de dejarte escribir gratuitamente una columna de no sé cuántos millones de palabras porque eso te va a dar notoriedad a mí siempre me ha sorprendido la gente que puede hacer la transacción de su tiempo y la creación de su marca personal a cambio de que le vendan la milonga de que tú nos necesitas porque somos el intermediario ya no necesitamos intermediario no sé si me explico Santi Cristalinamente porque además yo pienso exactamente lo mismo es decir yo a día de hoy pienso que oye pues a lo mejor si sales de la facultad pues todos sabemos como lo verde que se puede salir de la facultad unos añitos en un medio de comunicación se aprenden cosas y eso y si hay tragas mierda apaletadas pero pero también aprendes eso también aprendes a bregar con determinadas circunstancias negativas pero efectivamente una persona que tiene talento reconocido posibilidad de generar una comunidad exactamente para qué yo hace mucho que no que no que no escribo un libro escribí escribí unos cuantos en su día y ahora es que no me da la vida o sea porque esto esto que hago ahora es un trabajo full time y tan contento o sea pero yo si mañana escribiese un libro lo siento mucho yo no iba a ir a una editorial y tengo grandes amigos importantes perdona que te interrumpa pero aquí que tenemos a una pionera del marketing en España y de la publicación digital como Mar Monsoriú Mar por favor ¿cuántas veces has explicado eso de que hay que publicarte y que no es no es una especie de feo a ti mismo sino que lo mejor es publicarte tus propios libros perdón perdón es que has dado en el clavo a ver antes todavía fíjate yo pillé el negocio editorial cuando las editoriales todavía te daban algo o sea te aportaban un valor importante te daban un gran adelanto que oye era como becarte una serie de meses para escribir un libro lo cual estaba muy bien te daban los redactores los correctores etcétera etcétera y sobre todo lo más importante te daban promoción te organizaban una serie de firmas te cuidaban la distribución del libro cuando todavía evidentemente la distribución en canales físicos en librerías era importante etcétera etcétera pero es que a día de hoy a día de hoy las editoriales te dan muy poquito si eres un autor novel no te dan nada pero incluso autores más o menos consagrados que no son del top 10 de los superventas pues oye un adelanto decente por ejemplo ya eso pasó a la historia eso ya no es lo que lo que se estila la promoción si se ocupan de ti durante una semana entera date con un canto en los dientes porque a la semana siguiente hay otras tres o cuatro novedades que promocionar entonces no puedes estar pendiente de lo mismo al final y dices bueno si la promoción me la tengo que hacer yo si todos los costes de hacer el libro me los tengo que sufragar yo etcétera etcétera o sea porque tengo que darle la parte del león a unos señores que no me están ofreciendo nada y que graciosamente suponiendo que sea que sea una persona eso con una trayectoria consagrada y tal me van a dar un 10% un 10% que eso es lo que eso es lo que me llevaba yo de los libros y gracias porque había gente que se llevaba un 6 y había gente que se llevaba un 8 y si eras no voy a citar nombres pero si eras un grandísimo bestseller a lo mejor te daban un 12 ¿tú lo ves normal? pues no no es normal entonces lo siento en lugares como si te quieres autoeditar hay mil opciones y la más y la más sencilla Amazon y Amazon ahora mismo te da una te da un reparto de esa de ese dinero de cubierta que pones tú que tú decides cuánto cuánto va a costar tu libro y te hace un reparto equitativo no recuerdo si es 60-40 o 40-60 tanto me da tanto me da pero no es un 10% ni un 8 ni un 6 pues con eso todo es decir evidentemente todos los intermediarios sea de la música sea de los medios de comunicación sea de la literatura o sea de lo que sea todos los intermediarios o sea de la fruta todos los intermediarios están ahí para llevarse dinero a costa del trabajo de otro básicamente aportando un valor mínimo en su eslabón de la cadena del productor al consumidor pues tanta paz lleven como descanso dejan no voy a ser yo el que me ponga de luto por la desaparición de los intermediarios sea en el formato que sea y aquí esto es es una pregunta me gustaría hacerte exactamente respecto a lo que has comentado antes y son aquellos chicos que están comenzando la carrera de periodismo de comunicación audiovisual o como se llame ahora creo que le han cambiado el nombre otra vez muchos de ellos a mi me preguntan lo típico oye como se empieza en el podcasting como se empieza en no se que como se empieza en no se cuantos y yo llego a la conclusión no se si te pasa a ti lo mismo que estos intermediarios el verdadero cliente en muchas ocasiones no es el consumidor final sino que el verdadero cliente es el trabajador voy a explicarme en el fondo hay editoriales que no es que te den el 10% como has comentado que por supuesto o el 5 o el 3 es que te cobran por editarte te cobran que tú te lo podrías hacer para que necesites te tengo que pagar o ya a lo que se le acabose el tipo que te envía un correo supuestamente para hacerte el favor de que tú le pongas publicidad de su empresa y ir a comisión y dices es que yo te ofrezco este contrato no pero entonces perdona yo no soy tú no estás ofreciéndome publicidad tú me ofreces que yo sea tu comercial entonces el cliente aquí quién es yo trabajo para ti tú trabajo esto cómo es tú qué tú qué tú qué consejos darías a alguien que acaba la carrera de periodismo de comunicación audiovisual y quiere empezar a ver depende de dónde quiera empezar yo en los medios de comunicación tradicionales se aprende mucho tal vez yo tenga yo tenga la experiencia viciada de haber aprendido mucho en los medios de comunicación tradicionales y también de tener una edad entonces a lo mejor ese consejo hay que ponerlo hay que ponerlo en cuarentena pero pienso que es un primero es un buen sitio para empezar a tener unos recursos mínimos a todo el mundo le gusta trabajar a todo el mundo le gusta ganar dinero eso aprovecha ese conocimiento y aprovecha esos recursos por mínimos que sean para empezar a montar tu proyecto por tu cuenta de lo que a ti te guste de lo que a ti te apasione en el formato que desees te gusta la radio podcasting que te gusta escribir monta un blog que te gusta la comunicación audiovisual hay mil formas de hacer streaming de hacer vídeos de hacer lo que te apetezca el mundo del streaming es maravilloso porque le pasa más o menos lo que al podcasting pero multiplicado es un medio nuevo no es no es no es radio no es televisión no es podcast es una forma diferente de comunicar es una forma que tiene una serie de valores propios la frescura el directo la espontaneidad sobre todo se valora eso que es un medio el streaming es un medio muy de verdad también también hay que valer es decir estás tú y está y está la gente que está al otro lado de la cámara y aquí se trabaja sin red entonces lógicamente para coger tablas y para y para aprender también es un medio bueno pero yo yo sí o sea de los pocos de las pocas cosas que se puede sacar ahora mismo de los medios de comunicación tradicionales siendo siendo un jovencito es aprovecharse de ellos y sacarles dinero y experiencia dinero va a ser poco y experiencia pues eso ya depende de uno de lo proactivo que sea esto es justo lo contrario de la mili en este tipo de situaciones si lo que quieres realmente es coger experiencia de siéntate voluntario a todo a todo y y y consideralo como un posgrado como que no que bueno sí también va a ir al currículum pero consideralo eso como como un máster como como unos añitos de posgrado donde coger ya tablas en la vida real y luego sí mima mima tu tu marca personal y tu proyecto personal has dicho ahora has dicho ahora has nombrado un concepto que es la marca personal yo creo que la marca personal es algo que no necesitas que te contrate Telecinco para para hacerlo lo puedes construir y yo tengo siempre la duda de ¿qué te va a ayudar más? ¿dos años invertidos creando tu marca personal por ti mismo o dos años siendo becario cobrando 800 euros al mes por no sé por llevar los cafés y escribir no sé qué en un medio de comunicación tengo mi duda tengo mi duda depende que cada persona todo depende de las circunstancias personales de cada uno es una cuestión adaptativa si puedes permitírtelo si de repente dices oye pues yo qué sé tengo los medios suficientes para dedicar este tiempo exactamente a lo que dices a generar mi marca personal ole y si no si no pues intenta compatibilizarlo lo más posible pero pero ya te digo las circunstancias varían de persona a persona y desde luego que al final al final el activo que vas a sacar es ese tu marca personal y realmente ese es el eso es un activo fuerte eso es tuyo lo otro lo otro es pájaros en pájaros en el aire tú cuando eras un niño ya soñabas con ser periodista ser creador de contenido como se llama ahora o simplemente tenías otras visiones depende de cuánto de niño cuando tenías 12 años por ejemplo cuando tenía 12 años quería ser escritor eso lo tenía clarísimo sí quería ser quería ser escritor de novelas de crímenes porque era un niño era un niño no sé si precoz o raro o morboso pero yo por aquella época ya me había yo no me leía las cosas de los 5 ni nada por el estilo yo leía directamente a Agatha Christie que me fascinaba a Hércules Panto y los relatos completos de Conan Doyle y Sherlock Holmes y todo esto ese mundo de de la novela detectivesca me me fascinaba y y luego luego llegaron los 80 amigos y los 80 fue una época muy muy complicada para las mentes de los que éramos adolescentes y jovencitos en aquella época y como buen adolescente de los 80 me dispersé muchísimo me dispersé muchísimo y bueno pues estuve estuve pues iba a decir animando la movida no la movida me animaba a mí pero pero en definitiva estaba metido en ese en ese follonaco y y bueno cuando llegué a a la facultad de repente cuando saqué saqué mal está decirlo pero saqué la selectividad con buenísima nota podía haber elegido exactamente la carrera que me hubiese que me hubiese dado la gana incluso las de nota de corte mayor aquí en la complutense te daban una una sábana así enorme con todas las carreras y tal y y para que veas las cosas que que me movían en la mente en aquella época escogí publicidad porque me sonaba modernito o sea ese fue el concepto pero ciencias en la información ¿cómo se llamaba? relaciones o era publicidad ya era publicidad y relaciones publicidad y relaciones sí en aquella época era publicidad y relaciones públicas y y nada y efectivamente claro o sea luego cogí una serie de varias varias alternativas todas ellas pues que que pedían notas de corte bastante menores cogí periodismo fue mi segunda historia y no me acuerdo qué más pero sociología sociología fue la y ya de ahí ni me acuerdo pero pero evidentemente me he cogido en la primera porque y claro como suele suceder en estos casos de jovencito mal informado aquellos no tenían absolutamente nada que ver con lo que yo me imaginaba que era pero aprendí mucho en publicidad no sé si aprendí mucho de publicidad pero es una carrera que coges una cultura general brutal porque te enseñan historia contemporánea arte contemporáneo psicología social sociología hay un montón de cosas muy muy útiles sobre todo para tener tema de conversación en las fiestas que coges allí y sales un tío oculto o sea de repente dices oye pues sabes sabiendo de arquitectura de Frank Lloyd Wright y de las causas profundas de la primera guerra mundial es una maravilla y tú porque has nombrado tu adolescencia y tu y tu infancia yo me hace preguntarme alguien con con una personalidad tan ecléctica tan curioso ¿tú tuviste una adolescencia y una infancia felices? no la adolescencia me la procuré yo feliz porque o sea no tengo no tengo recuerdos especialmente buenos de mi infancia pues cuestiones familiares y de desestructuración ese tipo de de cosas y y la adolescencia y la juventud yo siempre he considerado pero esto ya puede ser nostalgia ¿sabes? yo siempre he considerado un privilegio la época es que mis mis años 80 fueron de los 15 a los 25 claro entonces me divertí mucho me divertí mucho en una época en que Madrid era muy divertido y y la verdad es que sí o sea de esa época no puedo no puedo tener malos recuerdos a ver supongo que que tengo el recuerdo matizado o barnizado de ambas de ambos periodos muy probablemente mi infancia la tengo virada hacia el negro probablemente tiendo a tiendo a darle más importancia a los recuerdos a los recuerdos no tan buenos y a lo mejor olvidarme de las cosas buenas que seguramente las hubo y si me pongo a pensarlas pues recordaré más de las que de las que imagino y y por el contrario en las décadas en la década aquella la tengo virada hacia el rosa o sea una cosa maravillosa y y tengo mitificados los buenísimos recuerdos y y a lo mejor algunas cosas que eran había cosas muy cutres también en aquella época muy 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 cutres esas pues se han quedado se han quedado guardaditas en el cajón si te parece bien porque además yo estoy disfrutando enormemente de la conversación pero veo que hay muchísimas preguntas de los oyentes si lo consideras oportuno vamos a pasar a las mismas te planteo la primera de Jorge Jorge dice pregunta plantea pregunto Santi ¿cómo llevas que la tercera hora de Dex sea el programa premium más pirateado pasado de mano a mano de archivo grabado de iVox o de iVox hombre no lo llevo bien generalmente no lo llevo bien pero a ver esto es una cuestión que es como sigue la la tercera hora es un es un programa que es de pago pero no es de pago o sea no me yo tengo la sensación de que los oyentes no me pagan a mí sino que es con lo que yo pago a la gente que colabora o que apoya el podcast entonces tú apoyas el podcast mi forma de agradecértelo es hacerte un contenido exclusivo todas todas las semanas desde ese punto de vista pues a quien estás robando no es a mí es a es a es a los otros sabes es a los oyentes que apoyan el podcast partiendo de esa base sí lo puedo lo puedo percibir casi hasta como un galardón decir oye que sea el más en algo como aquello que decía aquel de que hablen aunque sea bien pues oye que lo escuchen aunque sea gratis pero pero bueno no es lo ideal pero pero lo entiendo bueno hay algo también también te digo una cosa o sea vamos a ver yo he pirateado cosas yo yo cuando cuando era estudiante cuando pues evidentemente cuando no trabajaba etcétera etcétera no tenía recursos para para comprar determinado determinado material cultural pues no tenía a lo mejor pues me grababa cintas de cosas o me iba o me bajaba películas o lo que puñeta fuera lo entiendo lo entiendo perfectamente incluso también entiendo perfectamente porque también hay gente que tiene síndrome de diógenes digital yo me acuerdo que cuando estuve metido en el tema del emule pues por ahí debe haber discos duros con cosas que ni he visto ni he visto ni he oído ni he leído ni nunca verás tampoco no no pero te lo bajaba esto y esto y esto y esto vale no creo haberle hecho daño a nadie con ello porque ni lo he visto y ni lo iba a ver pues con este tipo de cosas también pasa lo mismo entonces bueno mira yo prefiero quedarme con que la gente que apoya el podcast es porque ni siquiera es por la tercera hora es por el que les gusta porque quieren apoyar el proyecto porque les gusta mi trabajo yo mi forma de trabajar siempre ha sido o sea desde que tengo el podcast ha sido esa yo hago hago mi numerito y paso la gorra después y el que quiera echa y el que no quiera no echa y el que echa se lleva además un contenido extra pero pero ya está si no quieres echar en la gorra pues oye pues lo entiendo Siguiente pregunta Roberto Laceana ¿Qué opinas sobre JJ Benítez y sus teorías Santi? A ver sobre JJ Benítez no puedo más que opinar cosas buenas como como persona que que conocí hace poco y como y como investigador como divulgador como novelista yo sobre sobre Benítez la única cosa que puedo decir es que es un tío auténtico sin filtros eso a mí personalmente me resulta refrescante es decir que que la gente aquí hay mucha gente que que bueno que piensa unas cosas y dice otras pues por no quedar por no quedar muy mal o por el que dirán o por por mimar su marca personal o todo lo que quieras las teorías de Benítez pues algunas son más controvertidas que otras en algunas puedo coincidir y en otras muchas no pero yo no voy a cancelar al personaje como hace mucha gente con muchos personajes porque una parte de su relato no me no encaje en mis creencias o en mi forma de ser o en mi lo que sea es decir para Benítez admiración que hay cosas en las que no estoy de acuerdo mogollón que hay cosas en las que estoy de acuerdo el resto que también es mogollón entonces entonces pues eso Benítez un grande un grande de este rollo Siguiente pregunta de Don Bigotón ¿Tiene alguna influencia la cienciología en España? Tiene un local que quita el hipo a 200 metros del congreso de los diputados por cierto me encontré justamente en Valencia un local en medio de la nave a la cienciología que me dejó totalmente sorprendido pero bueno te pregunta si tiene alguna influencia en España la cienciología A ver ¿influencia como pueda tener en Estados Unidos? No creo que tiene mucha gente seguro seguro yo recuerdo cuando se inauguró ese local en el barrio de las Letras que vino Tom Cruise directamente allí a soltar su discursito desde el balcón como si fuera Evita y había una multitud abajo no sé si todos eran cienciólogos o pretendían serlo o simplemente iban por el salseo de ver a Tom Cruise haciendo sus cosas de Tom Cruise pero sí o sea vamos a ver de todas las de todas las religiones alternativas o sectas o llámalo X es una de las más importantes personalmente o sea a mí esto siempre me ha parecido un timo o sea un timo de la estampita y peligroso pero oye también me lo parecen muchas otras creencias religiosas y ahí están o sea no 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 tiene mucha diferencia con eso pero en cuanto a peso no por ejemplo incluso fíjate eso se puede ver a nivel de real estate a nivel inmobiliario en Madrid también hay un templo de los mormones si el oyente dice o el espectador dice que le quita el hipo el de la cienciología el de los mormones ya es de caerse de culo porque es un templo cubierto de mármol de suelo a una torre enorme coronada por un ángel con una trompeta de oro y la bueno maravilloso mejor pues los mormones también tienen que tener que tener influencia así que no sé si se da digámoslo así desde luego es mucho más influyente es mucho más influyente que otro tipo de sectas o que otro tipo de grupúsculos de estos que son muy minoritarios que a lo mejor son pues son señores sus 40 o 50 seguidores no esto no son 40 o 50 son muchos más siguiente pregunta te omito a radioactivo y me parece excelente cuestión te plantea ¿crees que el talento superior de un comunicador es saber reconocer el talento en los colaboradores con los que te rodeas? hombre no sé si es el máximo pero es una cosa muy deseable yo rodearse de gente que es tan buena o mejor que tú es una de las claves del éxito en todo en todo en la empresa en la política en la comunicación obviamente en el ejército me da igual en qué ámbito o sea que la gente que tengas si tú eres un líder un líder de cualquier ámbito de la vida y te rodeas vamos a llamarlo de un séquito que la gente que forma ese séquito sean los mejores y que esa gente que sea que que forma ese séquito no solamente sean los mejores sino que se lo hagas saber que los cuides que seas un líder no un jefe aquí hay mucha gente que confunde líder y jefe no el jefe va montado en la carreta y a veces hasta lleva un látigo el líder es el primero que tira de la carreta está en está delante y luego todos los demás tirando también si eres un líder eso no solamente es deseable sino que sino que además bueno pues te aprovecharás de ello y la grandeza de los demás te hará más grande a ti si eres un jefe es muy posible que esa circunstancia te produzca te produzca cierto temor cierto canguelo y ciertas inseguridades de ser de ser defenestrado ¿no? sí o de que simplemente que te hagan sombra porque al final mira al final dices un jefe el jefe tiene jefes y el jefe de los jefes tiene jefes todos tenemos un jefe yo afortunadamente mi jefe pues son mis productores eso es la gente la gente que que apoya el podcast pero 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 todos tenemos todos tenemos que responder ante alguien y a todos nos nos causa cierta inseguridad la imagen que proyectamos delante de esa persona o esas personas delante de las que tenemos que responder entonces claro que de repente pues si tú tienes esas inseguridades y hay una señorita súper brillante maravillosa que encima es guapísima y te está haciendo sombra y encima tu jefe está diciendo oye esta chica pues al final al final al final pues te llevas un disgusto y no es lo deseable para ser para ser líder la seguridad mira eso sí que es sí que sería si no la máxima también la más importante para ser líder una de las cuantas menos inseguridades mejor o sea la seguridad en uno mismo el aplomo y hasta si me apuras la compostura sí son pero esto no es sólo para los medios de comunicación es absolutamente para para todo en la vida siguiente pregunta de Law ¿cómo es posible ahora que todos tenemos un móvil en el bolsillo que no haya vídeos de ovnis que prueben su existencia? sí los hay lo que pasa es que a diferencia de lo que sucedía de lo que sucedía antaño ahora mismo las noticias de ovnis no no van a parar a las portadas de los periódicos ni abren informativos en televisión ni nada por el estilo todo esto ¿dónde va? pues a youtube básicamente o a los blogs especializados en estos temas y tal ¿qué problema hay? pues el problema que hay una bolsa de fraude gigantesca gigantesca porque hay mucha gente que le hace ilusión pues probar su programita de CGI haciendo un ovni y colándoles la historia a X miles de seguidores pero dentro de esa bolsa de fraude sigue habiendo avistamientos genuinos lo que pasa es que los avistamientos genuinos no suelen ser tan espectaculares como los fraudes por desgracia o sea son una cosita bastante pues los genuinos suelen ser pues un triángulo de luces que se desplaza y evoluciona y tal y de repente pues aparece uno con antenas con ventanas con patas y dices vale que fijas lógicamente en ese que es más falso que otra cosa pero hombre en cuanto a los vídeos los vídeos más claros actualmente son los que han sacado los propios pilotos norteamericanos de la marina que son los que han sido la base precisamente de toda esta desclasificación y de que el propio gobierno estadounidense esté por fin investigando en serio y reconociéndolo públicamente este tema esos vídeos además no solamente son vídeos es decir están respaldados por toda la telemetría de los aviones de combate que es amplísima y muy sofisticada estamos hablando de obviamente de radar estamos hablando de sistemas de puntería láser etcétera etcétera con lo cual la existencia física de los objetos que aparecen en los vídeos es absolutamente irrefutable bueno Olfindo quería decirte algo sobre lo que has comentado del Opus dice el Opus ya no tiene poder en sí mismo otra cosa es que haya muchos poderosos del Opus Dei en el franquismo si eran poderosos ¿tú qué opinas? coincido 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 y eso es así realmente el Opus durante el franquismo y ya te digo durante durante lo que ese periodo que se llamó la dicta blanda que fue eso a partir de los años 60 pues pues fue un vamos aquí básicamente se adueñaron del gobierno Franco era un dictador en esa época muy sui generis lo que quería era que bueno pues que inaugurar pantanos que irse a pescar turuchas y sus cositas ya de señor mayor pero los que realmente manejaban el país eran estos los ministros del Opus bueno y te pregunta también a tu mito radioactivo relacionado con el Opus ¿y no ha descabezado el Papa Francisco al Opus en lo más alto de su estructura? sí de hecho de hecho eso lo he mencionado el varapalo que se está llevando Ratzinger ya enseñó la patita en ese sentido pero vamos Francisco les ha terminado de fastidiar y de hecho eso va no solamente para el Opus sino precisamente también para los legionarios de Cristo y precisamente yo creo que también explica la existencia o el auge de un fenómeno como el Yunque que ya no depende ya no es ya no es un órgano de ningún tipo de la iglesia no es una cosa no es una cosa de curas no ya es una cosa de cristianos o de católicos o de ultracatólicos mejor dicho militantes de a pie que se lo montan por su cuenta en plan masonería masonería católica a lo mejor precisamente eso ese ese que los papas sobre todo les esté dando la espalda a todo este tipo de grupos y a los kikos y etcétera etcétera y esté digamoslo así recapturando o recentralizando en cierto sentido el poder de la iglesia pues a lo mejor precisamente eso explica la aparición de fenómenos como el Yunque bueno te pregunta además Lor Calleja ¿la masonería es gnosis luciferina? pues yo creo que no o sea yo creo que yo no soy masón y mi conocimiento de la masonería es el que podemos tener todos los que no somos masones y nos hemos informado a través de libros etcétera etcétera yo creo que es una tortilla paisana de de cosas de de métodos que van desde de sabidurías muy antiguas que tienen que ver con la alquimia que tienen que ver con la geometría sagrada que tienen que ver con el pitagorismo que tienen que ver con los cultos mistéricos mistéricos griegos una tradición una tradición esotérica europea occidental que viene de muy antiguo y que fue recopilada y que fue recopilada ahí pero no no digamos así la la existencia de de lucifer o la o el luciferismo dentro de de la masonería no es algo que haya tenido yo siempre muy claro sí que lo sé perfectamente que hay que hay personas y ha habido personajes muy importantes de este país que han sido masones y han sido luciferinos de hecho hay un libro de 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 Luis Herrero si no me equivoco que se llama el el ángel caído que es una biografía no autorizada de Mario Conde en la que se hace especial hincapié precisamente es que es que fue investigado por eso Mario Conde fue investigado por eso perdón pues el libro no sé si será fácil de encontrar a día de hoy porque tiene tiene bastantes años pero pero es interesante bueno hay otra pregunta aquí que bueno toca un tema que ha generado las declaraciones creo que la directiva de Pfizer se apellidaba Small dice Chris Legabais pregunta ¿qué piensas Santi de las últimas informaciones sobre las declaraciones de la CEO de Pfizer creo que no era la CEO alguien me corrija pero era una directiva y la falta del enfrentamiento de ideas entre oficialistas y no oficialistas no negacionistas entre comillas a ver esto si si se confirma es una puta vergüenza se ha dicho dicho mal y pronto es decir si realmente a ver esto demuestra entre otras cosas una cosa que yo he dicho siempre es que la industria farmacéutica no está aquí para curarnos está para ganar dinero y eso es una de las claves más desagradables de nuestro tiempo cuando digo la industria farmacéutica no solamente la industria farmacéutica todo lo que es la industria médica porque ahora mismo dentro de eso podemos meter el mundo de la biotecnología que dentro que ya dentro de poco será indistinguible de la medicina o de los tratamientos alternativos que son carísimos para diversas enfermedades etcétera etcétera para hacer según qué tipo de prácticas filibusteras ya te digo o sea si si todo esto que se ha declarado se confirma es para meter en la cárcel a mucha gente y tirar la llave lo que pasa es que estamos hablando de una de una industria y de una empresa en concreto tremendamente poderosa tremendamente poderosa en cuanto a lo de el contraste de opiniones entre oficialistas y no oficialistas y el tema de las vacunas y los antivacunas vamos a ver aquí se ha aprovechado un estado de excepción un estado de excepción sanitaria como era la propia pandemia para dictar una serie de normas con las que no estoy y eso ya es una opinión no es un hecho yo puedo estar de acuerdo con un montón de cosas y para una restricción de derechos de facto de algunas personas a ver yo ni ni comulgo con los antivacunas ni me ni ni creo en sus cosas ni creo que estén acertados pero creo que tienen derecho a por lo menos expresarse como cualquier otro ciudadano sobre todo teniendo en cuenta que no están haciendo nada que infrinja el código penal si mañana tienes los santos cojones de decretar una ley que diga oye es que está prohibido hablar de esto en estos términos bajo pena de vale si te lo pasa el pueblo si te lo pasa la democracia es una ley hay que cumplirla pero es que tal ley no existe entonces que de repente sobre todo no ya los medios de comunicación que los medios de comunicación cada uno hace de su capa un sallo porque básicamente todos tienen una línea editorial es bueno pues vale a fin de cuentas hay medios de comunicación de derecha de izquierda de centro y todos se deben a algo o a alguien pero que las plataformas de redes sociales de repente restringan restringan de eso no se puede hablar es que no se puede hablar perdón perdón que te interrumpa Santi porque es que voy a contar una anécdota respecto a lo que estás diciendo yo iba a entrevistar a un doctor espero hacerlo en el futuro y no es un doctor conspiracionista no es el típico que puede decir que nos van a colocar chips etcétera no pero él me comentaba mira en la materia que yo investigo y no soy el único tenemos dudas en esto en esto y en esto y no lo podemos decir porque como lo digamos se nos puede defenestrar y no estamos diciendo estamos hablando de cosas técnicas de cosas muy específicas y no podemos tener el debate no no pero eso ha sucedido siempre el ámbito sanitario y más en momentos de pandemia o en momentos de no de pandemia o en momentos de de alerta sanitaria hay un precedente olvidado injustamente olvidado que es el síndrome tóxico en España a ver el síndrome tóxico aquí hubo un un médico un importante epidemiólogo que era el ni más ni menos que el director del hospital de la princesa en Madrid posiblemente el el mayor y mejor epidemiólogo de España y que trazó un origen alternativo al síndrome tóxico un origen alternativo que era que probablemente esto se debía a una intoxicación por un pesticida una importante compañía química que se llamaba Nemacur el pesticida que era contra los contra los nemátodos contra las lombrices y que se había utilizado mal concretamente en una plantación en roquetas de mal concretamente oye pues este señor fue defenestrado de su puesto fue fue despedido y murió solo bueno solo no rodeado de su familia pero amargado amargado sabiendo que que por lo menos la ciencia estaba de su lado el famoso doctor frontela el famoso forense también estuvo investigando esto y hizo un experimento un experimento muy 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 señalado que fue coger ratas de laboratorio y a una serie de ratas de laboratorio alimentarlas con el famoso aceite de colza desnaturalizado oye las ratas se pusieron gordas como ellas solas pero no les pasó absolutamente nada más claro había esto por ejemplo lo sacó en su día cambio 16 y lo sacó en portada y se tuvieron que retractar nadie sabe porque bueno sabrá el que creo recordar que era Pepe Oneto el director en aquella época él sabrá porque se retractaron una semana después pero o sea esto no me lo acabo de sacar de la manga ni es una cosa de una cuestión de de internet no no esto se publicó en los medios de comunicación en su día y y de repente alguien llegó y dijo esto o te retractas o te cierro el chiringuito supongo que sería que sería así más o menos en esos términos o sea que no son cosas que hayan sucedido ahora o que sean nuevas lo que pasa es que lo de ahora es muy gordo y sobre todo ahora se ve con más claridad porque hay más formas de verlo a lo mejor esto lo podían saber los que 50.000 lectores que tenía Cambio 16 por poner una cifra en aquella época ahora ahora ese tipo de cosas son más difíciles o ese tipo de de GMA en FG son más difíciles de ocultar bueno te preguntan bueno no voy a porque hay una palabra ahí en fin bueno es que hay alguna hay alguna pregunta chicos por favor no hagáis preguntas capciosas porque no quiero censuraros no quiero tener que cambiar la pregunta vamos portaos bien pero te pregunta y x josele xy Santi ¿tienes en mente abrir un canal de Twitch? no de momento no de momento no porque es que no me da la vida para lo que hago o sea yo soy muy muy puñeterito soy un perfeccionista entonces yo mimo muchísimo sobre todo la postproducción de la pre y la postproducción de Días Extraños el momento de divertirme de la semana es cuando grabo los días anteriores y los días posteriores son escurro escurro de verdad escurro pesado entonces al final Días Extraños es un trabajo de ocho horas al día es decir de ocho horas al día cinco días por semana que parece que no que parece que es muy fácil sentarte y contar tu historieta pero pero lleva mucho curro detrás entonces eso por un lado luego porque para hacerlo bien para hacer bien un canal de Twitch tendría que ponerme a ello es decir yo ahora mismo no estoy acostumbrado al directo por ejemplo entonces tendría que empezar a foguearme tendría que empezar a practicar tendría que una forma de una forma muy sencilla de explicar cómo hago yo las cosas es cómo entere yo en las revistas antes de mandar mi primer reportaje a una revista que me lo aceptaron y a partir de ahí empezó toda la cosa había escrito cosa de 20 para mí y escribía un reportaje patatín patatán me tiraba una semana con ello lo leía y decía esto es una puta mierda y lo tiraba otro pues y así hasta que escribí uno que me gustó dije mira este está bien voy a mandarlo y me lo aceptaron y se publicó ese mismo mes pues el día que yo me meta en Twitch tendré que empezar ese proceso pero conmigo mismo delante de delante de una cámara ¿no? y entonces y será un proceso largo sé que eso me va a llevar semanas y o meses entonces de momento no va a ser Bueno ya os digo y te digo a ti que si abres un canal de Twitch lo vas a romper absolutamente lo vas a romper porque eres un monstruo de la comunicación y va a ser te vas a dar cuenta que hay muchas sinergias en el flujo de trabajo que vas a tener con el podcast y el impacto a la sociedad que vamos vamos yo creo que sería de posición creo que va a ser un éxito absoluto si lo haces te pregunta Marmón Soriú Santi ¿qué opinión tienes de la antigua publicación Karma 7 y de otras más actuales como Enigmas o Año Cero? A ver Karma 7 fue la que publicó ese reportaje al que me refería porque a ver tengo que no sé si alguien de Karma 7 me está escuchando pero lo digo con todo el cariño luego está que siempre ha sido modesto entonces en aquella época estaban efectivamente Karma 7 Enigmas Año Cero y Más Allá para ser exactos o incluso todavía no existían Enigmas y era Espacio y Tiempo la revista que llevaba Jiménez de los O antes de Enigmas pero bueno la que fuera entonces escribí esos 20 reportajes me gustó uno y dije bueno tampoco se lo vamos a mandar a Más Allá que era como la más la más puntera ¿no? o sea la mando a Karma 7 que parece que es como la más modestita de todas y efectivamente con la mala suerte de de que bueno a partir de ese momento me dice que colaborador habitual de Karma 7 que cerró tres meses después dije jolín pues hemos entrado con buen pie y y entonces pero mira el que sí que se leía Karma 7 con mucha asiduidad era precisamente Javier Sierra y y no sé cómo tendría mi teléfono seguramente pues se lo pediría a Sebastián Darbó o lo que fuera y y un día me llamó a casa y yo digo bueno pues desde que empezara a mandarle reportajes a otros y y me llamó a casa hola soy Javier Sierra te puedes pasar por aquí y tal que me gustaría conocerte y y ahí empezó una larga época de colaboración con más allá de colaboración prácticamente en exclusiva porque en aquella época de las colaboraciones a las revistas se podía vivir eso lo cuentas ahora y no se lo cree la gente que se cobraba si está mal decirlo que se cobraba no 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 yo podía cobrar 100.000 pesetas por un reportaje que era un sueldo en aquella época 600 euros sí de entonces 600 euros de entonces de entonces a ver ahora que te dan 20 euros o un bocata te dan un bocata y un bonobús algo así a ver yo en la época en que yo era colaborador de más allá yo vivía de ser colaborador de más allá vivía porque resulta que además más allá tenía aparte del número del número corriente del número del mes cada X tiempo creo que cada 3 meses sacaba un monográfico sacaba un número monográfico sobre un tema y en esos monográficos era normal que yo publicase 2, 3 y 4 piezas esas se pagaban un poquito menos pero complementaba muy bien los ingresos del otro y sí se vivía se vivía de ser colaborador ahora es impensable pero sí claro por qué se vivía y por qué ahora es impensable es que en aquella época más allá podía llegar a vender 100.000 ejemplares y 120.000 había mucho presupuesto para repartir más allá ha llegado a ser la revista más vendida en este país la más vendida y quitándolas del corazón me refiero y luego le desbancó muy interesante y hubo una época que estuvieron más allá muy interesante más allá muy interesante y al final terminó muy interesante posicionándose y ahí se quedó ya para siempre pero pero era una época claro era la época en que ibas al kiosco a comprar la revista te dejabas lo que fuera ciento y pico pelas y tal y una parte de eso pues iba para nosotros los humildes colaboradores y tenía mi habitación en mi pisito compartido y vivía bien y salía por las noches y cenaba y eso de colaborar con las revistas de colaborar con las revistas eran otros tiempos pero eran unos tiempos muy bonitos o sea luego yo me acuerdo cuando enteré era una de las cosas que antes me preguntabas por por Jiménez del Oso una de las cosas que que te puede dar una idea de qué clase de tipo era yo enteré a prueba como redactor jefe también me llamó fue por una serie de carambolas de circunstancias él buscaba alguien que fuera la redactora jefe en este caso de su revista eso no cuajó y esta persona me recomendó a mí y dijo bueno no le conozco pues le tendré a prueba un tiempo y cuando se quedó satisfecho más o menos este chaval funciona no me dijo vamos a hablar de sueldo no él se fue a la dirección de la editorial a negociar mi sueldo y cuando volvió me dijo vas a cobrar tanto te he sacado tanto ese tanto era el doble de lo que yo le pensaba pedir era exactamente el doble bueno te pregunta Jorge en el mundillo del periodismo y del misterio o lo extraño hay tantos odios inquinas y enemistades personales como se comenta los hubo a ver hubo una época en la que pues es precisamente esa época la época de las revistas en la época de las revistas éramos todos muy jóvenes teníamos la sangre muy calentita sentíamos mucho la camiseta el escudo ese tipo de cosas y y si si hubo si hubo hubo cositas claro que hubo cositas luego nos fuimos haciendo todos mayores y y además digámoslo así las revistas en sí mismas como eje perdieron perdieron completamente cualquier tipo de de relevancia y y al final pues cada uno empezó a hacer más o menos la guerra por su cuenta y eso que era un mundillo muy endogámico sobre todo aquí en Madrid muy endogámico desde el punto de vista de que todos habíamos salido de copas con todos todos habíamos tenido algún tipo de relación los unos con los otros jolín si había hasta novias que se habían que habían pasado de uno de uno a otro en fin cosas cosas eso de lo que viene siendo un ambiente muy endogámico y todo eso desapareció al final pues mira una de de las cosas de las cosas buenas que tenía y que era y que yo he mantenido era que estábamos completamente al margen de eso empezó con milenio 3 desde el principio decir mira esto del mundillo esto del mundillo es una merienda de negros o una casa de lenocinio como lo quieras llamar nosotros vamos a lo nuestro trabajamos nos olvidamos de cotilleos nos olvidamos de historias nos olvidamos de movidas y y listo y efectivamente nos aislamos muchísimo del mundillo yo sigo muy aislado obviamente tengo amigos amigos y conocidos y grandes relaciones en eso que se denomina el mundillo pero no no participo como 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 digamoslo así como un miembro más te pregunta Jorge Santi ¿qué sucedió para cerrar los comentarios en ebooks? de todo de todo a ver el tema de los comentarios en ebooks es complicado de hecho al observador verá que no soy que no soy el único y que probablemente es una tendencia es que dicen que perdón dicen que en twitter hay toxicidad pero en los comentarios de ebooks es una cosa yo no sé si ponen demasiado ya flúor en el agua como la película de Kubrick o que pasa pero es increíble a ver el problema el problema fue que efectivamente me consumía mucha energía me consumía mucha energía mental es decir hay gente muy que tiene el cerebro mal y que es muy tóxica y que y que de repente dices oye una crítica está bien pero esto ya se pasa luego que algunas cosas eran directamente o sea yo me he encontrado con cosas directamente que encuadraban en el código penal o sea apologías del sexo con menores yo que sé o sea cosas muy aberrantes claro lógicamente intentaba modelarlas pero decía esto mira esto me está consumiendo una cantidad de tiempo y una cantidad de energía que no me compensa entonces ¿qué hago? pues mira el que quiera contarme a mí algo tiene un teléfono y un buzón de whatsapp del programa tengo un whatsapp del programa dedicado solo a los oyentes sin más dos ¿qué quiere? tengo tengo twitter cuéntamelo por twitter amigo y allí lo ve todo el mundo no pasa nada ya está y si me cansas te bloqueo y me quedo tan ancho tengo que decir que para llevar muchos años en twitter eso sí que es un milagro dices mira la cuenta o sea los mensajes de e-books eran directamente un nido de toxicidad luego en cambio en cambio mi twitter oye llevo la torta creo que desde 2011 o 2013 un montón de años tengo ciento y pico mil seguidores ¿te puedes creer que tengo bloqueado no llega a un centenar? o sea es un milagro pero efectivamente allí no sé por qué a mí se me trata muy bien en twitter debo ser de los pocos pero 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 no sé por qué y luego detecté una cosa que hay un grupito concretamente hay un grupito que sospecho que no son tantos que a lo mejor son dos o tres pero con varias identidades que son los que lo enmierdan todo y entonces ya digo mira no o sea encima para cuatro frikis calentarme la cabeza ya sí que no así que al final le di y lo fíjate lo que me terminó de decidir esto va a quedar muy pedante pero mi diario de cabecera suelo leer mucho y fiarme mucho de lo que dice The Guardian parece muy snob pero es que oye me gusta siempre me ha gustado y además hasta conozco a algunos algunos periodistas del medio y y el día que The Guardian dijo vamos a quitar los comentarios de los lectores porque esto no hay un Dios que lo soporte dije que ustedes o sea si The Guardian se puede permitir ese lujo vamos yo de cabeza y eso fue fíjate lo que me terminó de decidir interesante muy interesante la verdad es que yo no sé lo que voy a hacer porque porque hay un hay un nivel de toxicidad de mala fe que es que es una cosa increíble pero bueno vamos con las tres últimas preguntas porque chicos la verdad llevamos más de dos horas y la conversación para mí es fascinante pero no quiero destruir el día de de Santi con tanto tiempo ocupado a ver dice The Section las tres últimas preguntas ¿has vivido algún evento paranormal tú personalmente? sí 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 o sea bueno o al menos inexplicable o poco o poco explicable a ver hay cosas a ver cuando hablamos de vivir un evento paranormal voy a distinguir dos cosas hay eventos paranormales ordinarios y extraordinarios ordinarios los he vivido yo y los vives tú y los vive cualquiera todos los días lo que pasa es que no te fijas o que no les das importancia es aquello de suena el teléfono no ni siquiera suena es aquello de estoy pensando en alguien suena el teléfono y es ese alguien y dices ahí va casualidad cuando te pasa dos o tres veces dices ya no es tan casualidad esto tiene cierta frecuencia a mí por ejemplo uno de esos fenómenos paranormales cotidianos yo soy muy de tengo una biblioteca musical amplia en mi librería y soy muy de de poner de ponerlo todo en random de decir ahora que sorprendenme y acabarse una acabarse un tema y en esos segundos de se acaba un tema empieza el siguiente de repente ya tener en la cabeza el siguiente y dices ostras esto y en la primera vez dices va lo flipas la segunda dices ostras ya cuando te pasa con cierta frecuencia dices bueno vale es raro lo asumo existe y ya está tampoco creo que sea un superpoder a medio camino de lo ordinario y lo extraordinario es cuando otra cosa que a mí me ha sucedido y que le sucede a mucha gente es tener algún tipo de sueño premonitorio en mi caso no son sueños premonitorios de decir va a pasar algo y estoy preocupado hasta que pase no es una mezcla de sueño premonitorio y de ya vi de repente estoy en medio de una situación y digo ostras esto lo soñé el otro día y entonces ya a partir de ahí sí sé cómo va a acabar los próximos segundos tampoco tampoco dura mucho pero no es esto lo he vivido ha pasado no sé lo que va a decir esa persona o sé lo que va a pasar a continuación porque recuerdo el sueño un sueño del que ni me acordaba ni había dado importancia en su momento o que incluso y a veces ha sucedido de decir oye he tenido un sueño a veces además con el añadido de haberlo contado o decir bueno si no si es una cosa que a lo mejor es una impresión algún bucle de retroalimentación de los recuerdos pero si se lo has contado el sueño a alguien porque te has levantado y has dicho oye mira qué cosa más rara he soñado que fulanito venía a casa y nos contaba no sé qué mierda y de repente que parecía absolutamente imposible yo que sé que se había divorciado que y de repente tres, cuatro, cinco una semana después llega fulanito oye que me has divorciado y patrón digo claro mi mujer y yo nos miramos y digo ostras fuerte ¿no? eso está a medio camino y luego están las cosas raras raras o sea las cosas raras raras que no he visto tantas yo la cosa más rara que yo he visto dos cosas o me han pasado dos cosas raras que también este tipo de cosas raras son muy comunes lo que pasa es que la gente me las cuenta a mí porque me ven del rollo como que no les voy a juzgar porque como me dedico a la extrañología pues bueno te cuento entonces de repente te montas en un taxi te montas en un Uber o lo que sea y te empieza a contar todo lo raro que le ha pasado en la vida que no lo sabe ni su familia pero como ¿por qué? porque piensan que les va a juzgar lógicamente estás loco o se van a reír de él y tal como a ti te ven del temita dicen pues esta persona no me va a juzgar pues ahí me vacío no con él pero este tipo de cosas pasan yo me acuerdo yo estaba muy unido a mi abuelo y cuando murió mi abuelo me pasaron dos cosas tremendas una de ellas que le oí le oí directamente pues le oí llamarme tres veces o sea eso sí puede ser una alucinación visual fruto del duelo o lo que quieras pero raro era o una alucinación auditiva perdón pero raro era y luego dos o tres noches después tuve un sueño un sueño de esos reales reales o sea un sueño cuando digo un sueño real era un sueño con temperatura o sea podía sentir el fresco la luz eran primeras horas de la mañana y la luz de esa del amanecer se correspondía con la hora del sueño ¿sabes lo que te quiero decir? y entonces yo me levantaba de la cama y era mi casa y todo ese tipo de cosas iba al salón y allí estaba sentado mi abuelo entonces le preguntaba con todo con las cosas raras que pasan en los sueños oye que bien que alegría no estabas muerto sí 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 estoy muerto y tal pero he venido a despedirme y digo ah oye ¿y cómo es aquello? y me acuerdo perfectamente eso es prohibido no te lo puedo decir vaya mala suerte pero un sueño tremendamente real y curiosamente como 30-40 años después puede ser estaba en una situación de mi vida bastante bastante complicada y de repente volví a soñar con mi abuelo y era curioso porque era un sueño de características muy similares a aquel solo que con varias diferencias mi abuelo estaba mucho más joven muchísimo más joven mi abuelo aparentaba en aquel momento en ese sueño 35 más o menos y además iba vestido de una forma mucho más informal llevaba una camisa blanca remangada y unos tirantes y ya y entonces no oye que he venido a ver cómo estás y y tú claro en el sueño te lo tomas súper normal oye pues bien y tú qué tal ah no pues aquello está muy bien vale y esos sueños esos en concreto siempre los he considerado como algo aparte y luego uno tiene muchos sueños raros y sí he soñado con muertos alguna vez como todo el mundo pero estos tenían un aura rara no sé una calidad diferente eran en HD o en 4K incluso eran una cosa diferente a todo lo demás y posiblemente sean las cosas más raras que me han sucedido en mi vida excepto la vez que esa ya es más más increíble esa es de las que no cuentan de las que no cuentan los taxistas a nadie excepto a mí porque se van a sentir juzgados así que no me juzguéis con dureza pero hace no mucho hace unos años yo tenía aparte del loro que es ese compañero de vida desde hace mucho tiempo y me he sobrevivida pues aparte pues de repente cayera en mi poder unos periquitos y los periquitos evidentemente no viven tanto como los loros y a uno de ellos le tenía especial cariño y bueno le llegó su momento y se murió y un día además yo creo que no no yo siempre he sido muy de trabajar digo ya tenía el podcast no lo que pasa es que yo siempre trabajaba he trabajado de noche en casa y tal pues porque es cuando cuando estoy mejor y estaba trabajando en casa y lo típico que te vas a te vas a la nevera a tomar un poco de agua y a estirar un poco las piernas después de estar sentado un buen rato delante del ordenador oye que estaba el periquito en su sitio pero esto y ahí que estaba y estuvo hasta que aparté la vista y dejó de estar cuando volví a mirar ya no estaba dijo ay wow ya he visto el fantasma de un periquito no es muy espectacular pero pero puedo asegurar que me sucedió que a lo mejor estaba yo estaba yo te has tornado por la razón que fuera tampoco fue es un periquito le coges cariño pero no es yo que sé como si se te mueve el perro sabes lo que te quiero decir que no es un vínculo tan intenso pero pero sí es fue una cosa curiosa que puede tener mil explicaciones o sea tampoco vamos a poner que me visite el periquito fantasma pero pero ahí estaba vamos con la penúltima pregunta voy a hacer una amalgama porque ha habido muchas cuestiones al respecto tú en algunas ocasiones has tratado el tema de la intersección entre geostrategia y conspiranoia y eso está ocurriendo justamente ahora muchísimo con un conflicto que lo está dominando todo que nosotros lo llevamos analizando los últimos meses la verdad que casi cuatro o cinco veces a la semana te están preguntando mucho sobre la guerra de Ucrania sobre diferentes conspiranoias sobre si te crees la verdad oficial así que lo voy a voy a todas esas preguntas amalgamarlas en ¿qué opinas de la guerra de Ucrania? a ver yo tengo que ser sincero yo no puedo ser neutral ni puedo ser objetivo con la guerra de Ucrania ¿por qué? porque conozco bien el país porque tengo amigos y porque tengo amigos que ahora mismo han estado con un javelin encargándose de tanques o sea digámoslo así soy parte o sea al menos parte emotiva entonces no puedo ser objetivo lo que está sucediendo lo que está sucediendo es tremendamente peligroso peligroso a nivel internacional creo que lo mejor que podría suceder incluso al coste de que Ucrania pierda una parte de su territorio es que hubiese un alto el fuego y una paz lo más rápida posible porque la cosa se puede envenenar muchísimo más la cosa se puede liar hasta nivel hay un Klausewitz siempre siempre te decía que que la guerra tiene su propia dinámica su propia vida y que a veces los acontecimientos se van precipitando de tal manera que la guerra no es la continuación de la política o de la diplomacia de otra forma no la guerra ya se convierte en la política o en la diplomacia de repente los acontecimientos se precipitan y se llega a puntos de no retorno y estamos y yo cada día veo más cerca los puntos de no retorno e insisto creo que sería un momento ideal para todo el mundo pactarse una solución desagradable para todas las partes supongo que que la parte agresora pues tiene menos derecho a desagradarse con cualquier tipo de solución pero es que es que las cosas pueden ponerse muy tensas bueno tensas ya está pueden pueden precipitarse y vamos con la última pregunta de Pastor Mesetario creo que una pregunta muy buena ¿has tenido Santi algún shock al ver que lo que parecía pura conspiranoia era realidad? no porque normal o sea soquearme no lo que suele hacer es alegrarme porque normalmente suelo estar del lado de es decir lo que pasa es que las cosas que mira yo por ejemplo hace muchos años antes de que se hablase de esto yo estuve haciendo una serie de reportajes sobre el proyecto Ekelon y las escuchas ilegales de Estados Unidos y las estaciones de escucha que había incluso en la propia España etcétera etcétera la reacción de muchos periodistas serios y de muchos fue que aquello era una cospita no ya que patatín que patatán hay que ver que te lo crees todo que tal vaya nomelón que te has montado seis años después concretamente esto se discutía en el Parlamento Europeo y seis años después el Parlamento Europeo emitía un informe muy duro con los Estados Unidos al respecto claro muchas veces sucede esto a mí personalmente hombre depende de si mañana de repente descubro que la tierra es plana amigos el shock va a ser fuerte te lo aseguro o sea me iba el shock puede llevarme directamente al psiquiátrico pero afortunadamente en una de esas todavía no me he visto bueno bueno chicos la verdad que espero que os haya gustado os haya parecido tan fascinante la conversación como a mí don Santiago Camacho bueno director responsable el capitán de días extraños de Dex algo que añadir pues nada que he estado encantado contigo he estado encantado con las preguntas de los oyentes que arreglaré lo de si hay alguna próxima es arreglaré lo de las luces que esto parecía que estaba en la discoteca y de que muchísimas gracias muchísimas gracias porque he estado muy cómodo y he estado muy a gusto bueno chicos yo recomendaros si no estáis suscritos al podcast de Santi buscáis Dex D-E-X Dex días extraños en iVoox y os recomiendo que simplemente vayáis y tratéis hay muchos temas os suscribáis escuchéis dos o tres os puedo asegurar que os vais a convertir en oyentes fieles así que es mi recomendación de hoy hasta el siguiente programa nos vemos muchísimas gracias chau